¿Qué pasa? Primero pensarás que estás alucinando. Estoy terminando una relación. Vas a perder la voluntad y la razón. Una mordida profunda. ¿Cuándo va a despertar? Lo que está ya en la cabaña es la parte primitiva de todos. No te le acerques, Verónica. ¿Qué le vas a buscar? No se puede escapar de todo. Ayúdame. ¿Regresarías? Un palacio. No se puede escapar de todo. No te la acerques. Gracias por ver el video.